Poner a la disposición de la ciudadanía canales digitales seguros, confiables y transparentes se han convertido y son una prioridad de este gobierno. Por tanto, nuestros pasos van encaminados a que todo el equipo que conforma el tren gubernamental encarrile el flujo de los procesos para que la implementación de la firma digital cualificada sea un hecho en todo el territorio nacional. La tecnología, queridos amigos, es una herramienta de suma importancia en el desarrollo de los procesos de la administración pública. Gracias a ella, tenemos la oportunidad de impulsar grandes proyectos sostenibles que nos conducen a alcanzar con más ímpetu los objetivos de la Agenda de Transformación Digital 2030. La transformación digital que estamos promoviendo no solo va a permitir un mejor acceso a los servicios públicos, sino que también va a contribuir a la creación de empleo, al crecimiento económico y a la equidad social por la que trabajamos sin descanso. Como práctica de uso, son apenas cuatro con nosotros, presidentes, que están utilizando la firma digital en Latinoamérica. O sea que estamos otra vez a la vanguardia de las tecnologías. Y aprovecho aquí, como parte de la transformación digital, vamos a tener en este próximo mes de agosto, ya en las próximas semanas, dos actos importantes. El expediente único educativo que va a ser el día, me parece, 3 de agosto, donde desde ahí, desde cualquier parte del país, no van a tener que venir a Minero, al Mesito, a Infotepa, a buscar sus certificados, sino que lo podrán hacer en línea. Como me pedían a mí en Estados Unidos, miembros de la diáspora, a decir, yo tengo que ir a República Dominicana o mandar a alguien a buscar un duplicado de mi título. Ya eso no va a existir, eso se va a imprimir. El uso de la firma digital aporta potencialmente a los objetivos institucionales de transparencia, protección del medio ambiente, efectividad, eficacia, economía y confiabilidad de la información, dando paso al desarrollo tecnológico de la República Dominicana mediante la transformación digital. En un mes, evitamos usar más de 50.000 hojas de papel impresas y alrededor de 6.000 viajes de mensajería, equivalentes a 35.92 toneladas de emisiones de CO2 evitadas al año, lo que equivale a 593 árboles crecidos o 17 hectáreas de árboles que no llegaron a talarse. Hemos aunado esfuerzos con diversas instituciones del Estado, como con la Contraloría General de la República, el Indotel, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, para incluir la firma digital en el proceso de certificación de contratos, dando así un paso trascendental de cara al fortalecimiento del sistema. Actualmente, contamos ya con 52 instituciones que utilizan la firma digital cualificada, que suman un total de 5.322 certificados electrónicos avanzados y cualificados, a través de la plataforma Firma GOP, que es el buzón gubernamental. Gracias por ver el video.